La mayoría de las personas ganan el dinero suficiente para comenzar una nueva vida, para transformarla, para crecerla. Pero la mayoría no lo logra porque hacen un uso incorrecto del dinero. Si no te quieres equivocar, debes seguir estas cinco reglas. Primero, nunca te aferres al dinero. Al dinero se le llama activo circulante, precisamente porque lo debes dejar circular en la economía. Si quieres crear abundancia, debes donar dinero, debes dar mejores propinas o debes ayudar a personas que en verdad lo necesitan. Si quieres crear riqueza, debes aprender a invertir, debes aprender a construir negocios, debes contratar a personas a través de las cuales te puedas duplicar. Pero nunca te debes aferrar al dinero por demasiado tiempo, teniéndolo en el banco o debajo del colchón. Segundo, nunca lo apuestes. En bingos, loterías, casinos o apuestas deportivas, es uno de los pecados financieros y se paga caro. La riqueza es producto de un proceso, no producto de una apuesta. La gente que gana dinero en la lotería lo pierde rápidamente porque no posee el equivalente mental de ese dinero, es decir, no posee el proceso. El apostador deja de lado cualquier opción de prosperar a largo plazo porque enfoca su mente en una ilusión que no existe. Tercero, prestarlo a amigos o familiares. Es uno de los peores errores financieros que se cometen con el dinero. Perderás el dinero, pero también perderás a tus amigos y a tu familia. Es preferible que si puedes, se lo regales, pero solo por una vez. De esta manera estarás creando abundancia en lugar de un problema. Cuarto, invertir en negocios que no conoces. Te tirarías al mar de cabeza. Sin conocer la profundidad del agua, el que no sabe es como el que no ve. Y cuando te metes en algo que no entiendes, las probabilidades de fracasar son cercanas al 100%. Y fracasar por fracasar no es de sabios. Quinto, comprometerlo con deudas malas. Esta es la madre de todos los errores. Deuda mala es aquella que se contrae para comprar cosas que no generan ingresos. La deuda mala te esclaviza financieramente y ocupa el dinero en cosas que no producen más dinero. Si quieres ser rico, debes aprender riqueza. Si quieres ser feliz, debes aprender felicidad. Y si quieres conseguir dinero, debes aprender cómo funciona el dinero.